A continuación vamos a hablar del futuro de varios jugadores del Barcelona como son los casos de Adama Traoré o Sergio Roberto y el fichaje desmentido de un crack de la liga por el FC Barcelona os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! A pesar de que Xavi Hernández comentó recientemente que estaba muy contento con el papel de Adama Traoré todo parece indicar que no cuenta en absoluto con él en sus planes en el Barcelona contra el Mallorca quedó claro en teoría con Usman Dembélé en el banquillo después de sufrir una amigdalitis en la previa el del hospitalet apuntaba ser el titular se quedó sin ver minutos Xavi apostó por Memphis Depay de inicio jugó por el extremo izquierdo y Ferran Torres apareció por la banda derecha mientras que Adama Traoré se quedó en el banquillo y se acerca a su sentencia final en el Barça en estos últimos meses el entrenador de terraza ha pasado de él y quedó totalmente neutralizado el efecto positivo que tuvo en el cuadro azulgrana en sus primeros partidos tras regresar del Wolverhampton su bajón ha estado más que relacionado con el gran nivel de Dembélé en este 2022 el francés se ha consagrado como un titular indiscutible y una pieza clave en el planteamiento de Xavi Hernández en el Barcelona dinamiza el ataque y ofrece un plus que Adama no ha conseguido su suplencia en el partido contra el Mallorca ha dejado claro que la situación es incluso peor de lo que se esperaba y eso que en la previa Xavi había destacado que estaba contento con el futbolista cuestionado sobre su futuro apuntó en la sala de prensa que prefiero no hablar de la temporada que viene, Adama nos está ayudando ya le dije que quizá no lo jugaría todo, ha dado asistencias, es importante para el equipo y puede ser diferencial estoy contento con él desde que se confirmó su regreso al Camp Nou como cedido Adama dejó la sensación de que había caído de pie en el equipo dirigido por Xavi Hernández y que iba a asegurar muy pronto su continuidad en el equipo más allá del 30 de junio cuando vence su préstamo desde el Wolverhampton unos meses después la situación parece totalmente distinta y el catalán apunta a regresar a Inglaterra se ha ido apagando poco a poco, comenzó con 4 asistencias en 6 partidos pero desde su doblete de pases contra el Nápoles en la vuelta de los octavos de final de la Europa League el 24 de febrero ha pasado desapercibido desde entonces ha jugado 10 enfrentamientos en los que no ha estado acertado de cara al área rival a punto de que perdió su calidad de titular y acabó relegado en el banquillo de hecho hasta en 4 partidos se quedó sin ver minutos en Nausazuna, Sevilla, Real Sociedad y este domingo contra el Mallorca mientras que ha sido suplente desde el partido contra el Napoli en 5 partidos de la liga con el Eche, Real Madrid, Levante, Cádiz y El Rayo en los que únicamente ha sumado 63 minutos de juego más otro 82 contra el Athletic cuando fue titular en Europa fue titular contra el Galatasarayan en la ida y de vuelta y en la ida ante el Intrach con 216 minutos de acción por tanto así está el futuro de Adama Traore vamos a hablar ahora de Sergio Roberto que parecía muy lejos de renovar pero que finalmente parece que solo quedan los últimos detalles cuando todo parecía que el vínculo entre el Barcelona y Sergio Roberto había llegado a su fin la situación dio un giro de 180 grados el futbolista cuyo contrato con la entidad catalana expiraba en junio de este año puso de lado sus pretensiones económicas y priorizó su deseo de continuar en Can Barça logrando llegar a un acuerdo que estaba cada vez más lejano de esta manera el jugador se quedaría por un año más en las filas colés en la que sería su temporada número 13 en el equipo las negociaciones entre el conjunto azulgrana y el centrocambista se extendieron por más tiempo de lo que se esperaba estas estaban rotas desde diciembre cuando el jugador tomó la determinación de no aceptar una propuesta que estaba muy por debajo de sus expectativas desde entonces la relación entre los barcelonistas y el entorno del jugador se enfrió dejando la renovación del mismo en un segundo plano sin embargo el internacional con la selección española quería seguir su aventura en la ciudad condal y no estaba por la labor de cambiar de aires por lo que hizo lo posible para que ambos bandos acercaran posturas hace unos días se produjo una reunión entre la dirección deportiva del club con Mateo Alemani a la cabeza y los representantes de Roberto donde le hicieron llegar una nueva oferta la cual obtuvo una respuesta positiva por parte del veterano blaugrana ahora el reconocido periodista Fabricio Romano ha informado que el Barcelona está cerrando la ampliación de contratos de Sergi Roberto nuevo contrato hasta junio de 2023 que se firmará en los próximos días la oferta sería de una extensión de contratos de un año más y una baja muy considerable de los emolumentos recibidos por el español asimismo Romano ha asegurado que es solo una cuestión de detalles finales y el anuncio podría llegar en los próximos días en el momento en el que todo apuntaba que el club dejaría marchar al canterano de la Macía sus representantes se dispusieron a escuchar ofertas de otros equipos el 20 barcelonista despertó el interés de varios clubes siendo el atlético del Madrid quien más se acercó a su entorno pese a esto el futbolista no tenía ninguna intención de dejar las filas del conjunto dirigido por Xavi Hernández por lo que no consideró ninguna propuesta con el objetivo de alargar su estadía en el Camp Nou ahora verá como su sueño se cumple vamos a hablar ahora de la felicitación del Barcelona al Real Madrid el Madrid es el campeón de la liga para concluir su campeonato derrotó por 4-0 al español en el Santiago Bernabéu no tardaron en sucederse las felicitaciones en las redes sociales y una de las más esperadas la del Barcelona llamó especialmente la atención por motivos evidentes los azulgranas optaron por un mensaje sencillo, escueto y elegante sin emoticones expresaron en su enhorabuena a los merengues que se impusieron con mucha suficiencia a los pericos en su feudo los culés en un curso complicado no habían gozado de muchas oportunidades de ponérselo más difícil a los de Ancelotti desde el Barcelona expresamos nuestra felicitación al Real Madrid por la consecución de su 35 título de la liga reza el texto emitido por los catalanes aficionados tanto del conjunto de la capital como el de la ciudad condal se pronunciaron respondiendo a este tuit buscando el piqué habitual de internet en el césped Bernabéu por contra impero a la alegría un Madrid repleto de suplentes porque Carleto tuvo que gestionar diversas bajas cumplió con creces y se convirtió en protagonista de la 35 liga entre tanto el Barcelona prepara su cita contra el Mallorca para seguir luchando por la segunda plaza vamos a hablar ahora de Carlos Soler y es que han desmentido un supuesto acuerdo entre el jugador y el Barcelona se acerca el mercado de fichajes veraniego y el Barcelona está en plena planificación deportiva de cara a la próxima temporada son muchos los nombres que están en el radar bloggrana y Carlos Soler lleva varias semanas sonando como un posible refuerzo para la platilla culé el club valora su incorporación pero desde el Valencia han desmentido cualquier tipo de negociación por su traspaso en el diario ASS habían informado este lunes que desde la ciudad condal alcanzaron un acuerdo total con el cuadro chef para el traspaso del jugador valenciano y que él también había dado luz verde a la operación que está llevando directamente Mateo Alemani Xavi Hernández dio el ok pero la operación Soler dependía de la salida de Frankie de Jong este verano los de Mestalla publicaron un comunicado oficial minutos después de que saliera la información del diario madrileño en el que han afirmado que ante la información publicada este lunes en el diario ASS el Valencia Ful Club desmiente rotundamente que tenga un acuerdo o que exista negociación alguna con el Barcelona para el traspaso de Carlos Soler el club mantiene actualmente negociaciones abiertas con el futbolista y sus agentes para extender la vinculación contractual con el Valencia Ful Club en la misma información en cualquier caso han explicado que De Jong lleva varias semanas en el ojo del huracán y Joan Laporte y compañía han decidido finalmente ponerlo en el mercado son conscientes de que es uno de los pocos jugadores de la plantilla por el que podrían conseguir una importante cantidad de dinero por su venta y a pesar de los constantes elogios de Xavi al jugador el Barça pretende ponerlo en el mercado de fichajes interesados no le falta a De Jong equipos como el Manchester United, City o el Bayern de Múnich ya han alzado la mano de cara a un posible traspaso que ascendería a los 70 millones de euros con esa cifra el Barça recuperaría gran parte de su inversión en 2019 por Frenkie que alcanzó los 75 kilos más variables el cuadro de Old Trafford ha sido el que más ha empujado por su traspaso puesto Eric Tenham, entrenador desde julio quiere reencontrarse con su compatriota en Inglaterra después de coincidir en el Ajax en nada se explicaron que el Valencia ve con buenos ojos vender a Carlos Soler este verano por 20 kilos puesto tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023 y no ha renovado en el Barça por otra parte consideran que el movimiento sería redondo puesto le consideran un futbolista con un gran carácter competitivo y que además mantiene una gran relación con jugadores de la actual plantilla Poulet compartió con Eric García o Pedri González en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y por otra parte valoran que pueda llegar con un precio reducido cuando su valor de mercado asciende a los 50 millones de euros todo estaría listo a falta de que se tome la decisión final con respecto a la situación de Frenkie de Jong su salida en cualquier caso es la única vía para que Soler aterrize en el canado durante el mercado de fichajes de verano nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!